La rebeldía de Andresito está en nosotros, ese es nuestro ADN. Venimos a comprometernos una vez más a redoblar la apuesta, porque este modelo que cuida a los misioneros lo va a seguir haciendo porque el domingo vamos a volver a triunfar en las urnas. Llevar la voz del pueblo de Misiones, de la ciudad de Posadas, al Congreso de la Nación, ser gestores y soldados de nuestro gobernador Hugo Pasaracua para ayudarle a conseguir y a continuar haciendo un gran gobierno.